¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda Vanessa Castro y les damos la más cordial bienvenida a la primera emisión de Noticias 21. ¿Qué tal amigos? Soy Miguel Ángel Cruz y en este espacio encontrarán lo más sobresaliente del mundo Centro 21. Sí, aquí les daremos tips, noticias y les informaremos sobre eventos y todo lo que acontece en el mundo inmobiliario de Centro y 21. En esta ocasión les platicaremos de las noticias sobre la Convención Nacional 2015. Oficina Nacional y los representantes del Consejo de Afiliados se reunieron el pasado martes 25 de noviembre en la Ciudad de México para afinar los últimos detalles. Los acuerdos a los que llegaron son los siguientes. Se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo el Hotel Río Plaza nuestra sede oficial del evento. Las fechas serán el 12 y 13 de febrero de 2015. El tema de este año será Libera todo tu potencial. Más adelante compartiremos los detalles. Además, el día jueves 12 de febrero organizarán una salida muy divertida al Cortijo de los Fernández, en donde tendrán muchas actividades como mariachi, música en vivo, un show de charrería y disfrutarán de platillos típicos mexicanos. El formato, las categorías y la manera en la que presentaremos la premiación han cambiado. Esperadnos. ¡Qué bien, Miguel! Y sabes, pensaron en todo. Aparte de diversión, también le brindarán a los asistentes la posibilidad de certificarse. Así es, Vané. Tendremos grandes conferencistas, pero esa información la compartiremos más adelante. ¡Ay, buenas noticias! Los precios se mantienen. Podrán empezar a pagar a partir de este momento. Oficina Nacional les hará llegar vía correo electrónico la información de las cuentas. Recuerden que es muy importante que envíen sus comprobantes de pago al correo que aparece en pantalla. Y bueno, así nos despedimos. Los esperamos en la próxima emisión de Noticias 21. Gracias y hasta pronto. Noticias 21.